Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario y hoy el evangelio que escuchamos es el de San Juan capítulo 6, versículo 55 y luego del 60 al 69. Jesús había dicho en la sinagoga de Cafarnaún, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero dice el evangelio que muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Estamos llegando al discurso sobre el pan de vida y vamos a ver de la pluma misma de uno que fue testigo de esa escena el efecto del sermón de Jesús en su auditorio. Y es doble. Por una parte, el escándalo y el rechazo de la gran mayoría de las personas que le escuchaban. Pero también la fidelidad modesta pero confiada de un pequeño núcleo de los doce. Tenemos aquí un testimonio histórico de primer orden sobre la vida de Jesús. También los otros evangelistas notan de manera muy clara que hubo un momento en el ministerio del profeta de Nazaret, que fue una crisis. Hasta entonces las multitudes lo seguían y lo buscaban. Juan mismo les llama discípulos. Pero esos discípulos que habían comenzado a hacer un camino con Jesús, llega un momento en que le abandonan. La revelación del misterio eucarístico hace que le rechace la mayor parte de los que le escuchaban. Y al final de este capítulo vamos a ver que queda un pequeño resto de discípulos. Es que el evangelio no nos oculta que Jesús fue rechazado, que fracasó en su tentativo de hacer comprender su pan con mayúscula, el verdadero pan de vida. Porque ¿quién mejor que Jesús podía tratar de enseñarles de qué se trataba? Y nosotros, veinte siglos después, nos sorprendemos de que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, a veces renuncian a seguir a Jesús, hasta renuncian a tomar y a comer su pan y a beber su vino, que es su carne y su sangre. Y a veces nosotros llegamos a acusar a la iglesia de esto. Ah, si la iglesia no hubiera cambiado tan deprisa. Ah, si la iglesia hubiera cambiado más deprisa. Ah, si la iglesia hubiera tomado tal posición. Que es siempre la mía, obviamente, ¿no? En realidad es la fe que es la causa de todo esto. Y no es un uso litúrgico o cultural o sociológico. Jesús nos lo dice con una claridad que no hace concesiones. Y dice el evangelio que Jesús se daba cuenta de que sus discípulos murmuraban. Él lo sabía. No se maravilla de esto. Y él se lo esperaba. Porque la fe es difícil. La fe es renunciar a un modo de conocimiento habitual por los sentidos y por una inteligencia racional para confiar en otro. Es creer sin ver, como dirá San Juan a veces. Y entonces Jesús les dice, ¿esto los escandaliza? Sí, maestro, esto nos escandaliza. Y tú lo sabes bien. Muchas veces tenemos la tendencia a querer hacer de la fe como una especie de enseñanza. Y decimos, si se explicara mejor las cosas, los jóvenes vendrían a misa. Y ellos comprenderían, porque no saben nada. Pero para Jesús, lo vemos, la fe es algo que choca. La fe es algo que no es sencillo. Porque no se trata de aprender una lección para repetirla de memoria. La fe es compromiso de vida. La fe es práctica efectiva. La fe es poner en práctica. Y hay que escoger, renunciar a tus propias luces para acoger la revelación de otro. Que no lo podemos verificar por nuestros medios humanos. Hay que fiarse de él. La verdadera profesión de fe no es recitar el credo o cualquier otra fórmula, incluso la mejor para nuestro espíritu moderno. Es hacer aquello que Jesús nos ha dicho que hagamos. Y el misterio central de la fe, sin duda, es la eucaristía. Y cuando se dice a veces, ah, un cristiano es aquel que va a misa. Sí, pero no, eso no es todo. Se dice algo que es esencial. Si comprendemos que la misa la tenemos que vivir como Jesús nos enseña a vivirla. Pero la fe es una decisión. Y esta decisión tiene que tener dos aspectos. Por una parte es el comer el pan de vida. Y por otro lado, vivir de su vida. Que es amor y amor concreto, efectivo. Jesús le sigue diciendo, ¿y qué sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes? Porque estaban escandalizados. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Pues es precisamente que él no es sólo un hombre. Y Jesús no retira sus afirmaciones, no trata de explicarlas o de atenuarlas, sino que las subraya, tratando de sugerirnos otro misterio del cual el misterio eucarístico es la traducción. Es el misterio de la encarnación. Un Dios que se hace carne de nuestra carne. Es un misterio divino. Ese Dios que nadie, a quien nadie ha visto y que es incomprensible por las solas fuerzas humanas. Jesús hace alusión claramente a ese ser divino, ese subir a donde estaba antes. Y notemos que hay un tono interrogativo de Jesús. Su frase está como inacabada. Y cuando ustedes vean al hijo del hombre volver donde estaba antes, sí, a través de la oscuridad, de la banalidad, de la familiaridad, de la condición humana presente en Jesús, a través de esto tenemos que llegar a descubrir su gloria, gloria de la Trinidad. Él está a la derecha del Padre, en ese movimiento de vida del Espíritu Santo que recibe del Padre. Igual que el Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también quien me come vivirá por mí. Nosotros no sabemos ya lo que es en realidad la vida. ¿Qué es la vida de un vegetal o de un animal? Ni un sabio puede describir qué es la vida humana o vegetal o animal. Imaginemos qué es la vida de Dios. Los medios de conocimiento de los que el ser humano dispone para él mismo son impotentes para hacernos entender este misterio. No podremos nunca explicar la Eucaristía solamente por la razón humana, porque es un misterio de la fe grande, insondable. Jesús sigue diciendo que es el Espíritu quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Son palabras que tenemos que escucharlas y escucharlas, porque nos sacan de nuestros escándalos, de nuestras dudas. Y dice Jesús, las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Estas palabras de Jesús sobre la Eucaristía, más que todas las demás, presuponen la acción del Espíritu Santo. Estamos en el corazón del Evangelio. No podemos reducir el Evangelio a una predicación moral. No podemos decir que Jesús es sólo un gran hombre, un sabio, un profeta, un revolucionario, un liberador. Sí, es todo eso, pero es mucho más. Hay un aspecto de Jesús que no podemos reducirlo. Es el aspecto divino y, por lo tanto, invisible, más allá de toda nuestra capacidad de ver. Visible solamente a una cierta transparencia de su ser humano que hay que adivinarlo a través de su carne, que es del orden del espíritu, con espíritu con mayúsculas, que es del orden de la vida, la vida con mayúsculas. Y después añadió, dice el Evangelio, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Estamos en el misterio de la vida de Dios, la vida de las tres personas. No sé si han visto alguna vez el icono de la Trinidad de Rubloff, que traduce muy bien este misterio. Hay tres personajes alrededor de una mesa en la que se sirve una copa. Y la unidad de estos tres está simbolizada por un círculo perfecto que dibuja como un contorno exterior de esas tres personas. Y los tres forman ese círculo. Y es un círculo como vivo, como en movimiento. El Padre, que preside el otro lado de la mesa, mira con una mirada penetrante de amor hacia el corazón de su hijo. Y él, el hijo, mira hacia el espíritu. Pero hay que darse cuenta de que el rostro de este tercer personaje, el espíritu, el movimiento de su mano derecha, se vuelven hacia nosotros. El círculo está abierto hacia nosotros, que estamos ahí, para mirar esta imagen. Es decir, la vida de la Trinidad se nos ofrece en esta mesa. El espíritu, que es vida, se nos da, se nos ofrece. Dios, que es amor, sabe que no se quiere imponer, se nos ofrece. Pues desde entonces, sigue diciendo el Evangelio, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, también ustedes quieren dejarme. Él no nos obliga. Es como decirnos, ustedes son libres. En los conflictos actuales entre muchos de los discípulos que se escandalizan y se van, nosotros tenemos que quedarnos con Jesús. En el conflicto entre padres e hijos, por a veces los hijos que dejan de ir a la iglesia, recordémonos de esta palabra de Jesús. ¿También ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren dejarme? Y termina el Evangelio diciendo, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Esta es una palabra llena de humildad y de modestia. ¿A quién podríamos ir? Es una palabra de amor que confía. Jesús es irreemplazable para ellos. Hay que notar, sin embargo, que los doce, la noche anterior, si recuerdan del Evangelio, habían hecho una experiencia que un poco les podía aclarar las cosas. Entre la multiplicación de los panes y el discurso sobre el pan de vida, que es su carne, habían visto que ese cuerpo había caminado sobre las aguas del lago cuando se desencadenó la tempestad. Este cuerpo, esta carne, no es algo pesado. Es el cuerpo sagrado del santo de Dios. ¿Por qué no podemos limitar a Dios a aquello que nosotros somos capaces de comprender? Porque Él nos supera por todas partes. Y esto es evidente. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.